... Muchísimo humo, gente gritando y unas explosiones. Nos han dicho que nos quitemos de ahí, que el humo es tóxico y ya está. Tener en cuenta que es un túnel y entonces la dificultad está en sacar ese humo. Aficiante. Que era pánico. Y he salido con el pañuelito mojado porque me da mucho agobio. De repente la mañana se llena de humo negro que para colmo procede del interior de un túnel... ...en una zona muy populosa de Granada Capital y en las obras del metro. Se han sentido varias explosiones. Enseguida conoceremos el alcance de los daños y estaremos con los vecinos. Antes, escuchen. Cuando vimos las tablas... ...la pasamos muy mal. De verdad. Muy mal, muy mal. Fue un día terrible. Doscientos rescatados en las costas de Cádiz y de Huelva... ...y dos muertos en la costa de Portugal. Un padre y su hija que intentaban escapar de la corriente. Conoceremos el fenómeno de las denominadas mareas vivas... ...que está causando momentos de pánico y que podría repetirse. Más asuntos en Andalucía Directo. Así como ven, es como ha quedado parte de la fachada de este edificio que ha salido literalmente ardiendo. Y todo después de que por estos cables de alta tensión se propagase un incendio como consecuencia de las altas temperaturas. Muchos de los vecinos residentes en este edificio aún no creen lo aquí ocurrido. Cuando vi salir por ahí el fuego, pues lo que hice, salí corriendo con un bebé que tenía de dos años y medio... ...y una deficiente, un poco retrasuenta, y salimos corriendo por las escaleras y ya está. Lo dejamos todo a ver lo que nos encontrábamos cuando pudiéramos entrar y ya está. Aún con restos del incendio dispersados por la acera pública, les contamos cómo estos vecinos... ...se han enfrentado a su peor pesadilla. Lo hacemos ahora mismo y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Buenas tardes. Roban de Marbella una colección de tapices única en el mundo que podría alcanzar atención en el mercado negro... ...los dos millones de euros. Luego veremos. Y también la buena noticia que hace días queremos contarles. Van a bajar las temperaturas. Sabremos dónde y cuándo. Arranca Andalucía Directo. Está buscando a su madre y su madre podría ir a recuperarlo. Es una cría de delfín varado en la playa de la Romanilla, de Roquetas de Mar, en Almería. Sufre de dolores musculares que, según los expertos, un humano no resistiría. Se llama Marcos, en honor a uno de sus cuidadores. Enseguida estaremos con él y con los voluntarios que tratan de sacarlo adelante. Hoy les proponemos un viaje de ensueño. ¿Cuánto cuesta esta habitación para dos personas? Acerca de 15.000 euros. Por primera vez un crucero de lujo atraca en Sevilla y lo van a ver en tan solo unos minutos aquí, en Andalucía Directo. La vida en directo, cada tarde en Canal Sur Televisión. Varias explosiones y una inmensa columna de humo negro en mitad de la ciudad. Susto en una zona populosa de Granada capital, en el barrio del Zairín. ¿Qué ha pasado? Era la pregunta de viandantes y, sobre todo, la preocupación de los vecinos de los bloques de pisos aledaños. El incendio procedente de un túnel de las obras del metro ha causado la siguiente incertidumbre. De lejos nos sorprende una inmensa columna de humo negro. Miedo e incertidumbre en pleno barrio del Zairín. Retínense un poquito de aquí que el humo es tóxico, por favor. Retínense que el humo es tóxico, ¿eh? Retínense, ahí no está por favor. Retínense de aquí. Es que no sabemos lo que ha pasado. Ya está, nos han dicho que nos quitemos de ahí, que el humo es tóxico y ya está. Muchísimo humo, gente gritando y unas explosiones. Pero bueno, eran unas columnas de humo negro que era pánico. Lo que hay, si había adentro ahí no puede respirar nadie, desde luego no lo sé. Bueno, yo vivo en este bloque de la esquina. Entonces todo el humo sube. Entonces, claro, es asfixiante. Y he salido con el pañuelito mojado porque me da mucho agobio. El olor de la goma, entonces, claro, es insoportable. Al calor de hoy se suma un aire difícil de respirar. Pocos saben lo que pasa bajo sus pies. Los bomberos trabajan a contrarreloj en el interior de este túnel, donde se desarrollan las obras del metro. Tenga en cuenta que es un túnel y entonces la dificultad está en sacar ese humo. Porque el miedo es que haya alguna criatura adentro. Bueno, hemos recibido efectivamente muchas llamadas porque los vecinos veían salir humo negro de las bocas del metro. Pues lo que ha pasado es que una máquina elevadora de las obras del metro se ha incendiado. Afortunadamente no ha habido daños personales y los bomberos están trabajando en este momento para sofocarlo. La empresa que trabaja en el Metropolitano tiene su propio plan de emergencia. Lo han activado inmediatamente, con lo cual todos los operarios han salido de forma rápida y no ha habido que lamentar ningún incidente personal. Aquí habrá que investigar, supongo, cuál ha sido la causa real. Pero que sí, que el calentamiento de la maquinaria puede facilitar que se produzca un incendio. Pudo ser un sobrecalentamiento de la máquina. Quizás la chispa procedente de una soldadura. Se investigan las causas de lo ocurrido. Gracias a Dios no ha habido desgracia, que es lo principal. Mira, mientras no haya desgracia, mira, no aguantaremos con lo que entre de humo las casas y limpiaremos. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que dice señora, ¿no? Que hay que... No habido desgracia, no pasa nada. Lo malo es que hubiera desgracia. Pero no habiendo desgracia se limpian los pisos, no pasa nada. Claro, porque ha entrado humo en las viviendas. Claro, dentro, ¿no? Está con las calores que hace, está todo abierto siempre, ahora mismo y claro, ha entrado. Pero que no habiendo desgracia, que es lo principal, porque hay muchas criaturas, hay muchos padres de familia y eso sería un desastre. Los que fueron testigos de lo ocurrido saben que pudo ser peor. Una imagen impactante que, por fortuna, apenas deja algunos daños materiales. En el día de más calor del verano en Cabra, Córdoba, un poste de la luz sale ardiendo. Las llamas alcanzan a un bloque y queman parte de un piso. Los vecinos desalojan a la carrera. El miedo se desata justo después del momento que van a ver. Sorprende ver la imagen de parte de la fachada de este edificio que ha quedado totalmente calcinada como consecuencia del incendio que ayer provocaron estos cables. Sí, señora, fue sobre las dos y media que fue el incendio de los cables con las temperaturas y, en fin, encendió la pintura que hay en la fachada. Todo ha impresionado a los vecinos, pero claro, son cosas que no pueden remediar, porque eso es la naturaleza la que lo prendió, ¿no? Miguel, en el momento del incendio, mucho desconcierto entre los vecinos de la zona. Pues sí, la verdad, yo vivo justo enfrente y fue un descontrol porque estábamos esperando a la policía. Tardó un poquillo y los bomberos tardaron más aún. Y el poste queríamos que se nos caía. Impresionante, unos petardazos grandísimos. Así que, la verdad, que bastante miedo. Desde este punto de la calle se veía una gran columna de humo y de fuego casi, casi entrando por las ventanas de las viviendas. Claro, y todos los cables quemados, se quemó un montón, todo el cableado, fue... daba miedo, daba miedo, de verdad, daba miedo. Fueron momentos de tensión los que vivieron los vecinos de la zona. Sí, la verdad que sí, bastante tensión. Además estaban los cables, no sabíamos si podía pasar más. Pegando unos petardazos que pa' qué, los cables. Pegaban unos, claro, al comunicarse uno con otro, pues todo era pepinazo que pegaban. Estamos viendo en esta imagen parte de los cables que salieron ardiendo en este incendio. Muchos de los vecinos que viven en el edificio Gonzalo han podido ya volver a su vivienda. Sí, sí, no, hombre, la verdad es que las viviendas no fueron afectadas casi nada. Tan solo la del segundo fue la única que por una caja de registro de instalación eléctrica, pues digamos que la pared no tenía todo el grueso normal, sino que tenía ese hueco que, lógicamente, que ocupa la caja. Y por esa caja le entraron las llamas. Después que escuchamos los traquillos que pegaban los de la electricidad, que eso daba unas tracas como si fueran cohetes o algo así muy fuerte, y ya empezamos a las manos. Yo me asumí por la cancela y cuando vi el fuego, pues ya de momento llegó la policía también llamando para que nos fuéramos de la casa y ya está. Y ya, pues cuando he entrado, esto es lo que me he encontrado. Ya en la parte superior del edificio, así es como han quedado las canaletas, totalmente derretidas y desplomadas en el suelo. Sí, efectivamente. Hombre, son de PVC, que eso efectivamente nada más que con el calor se queda deshecho. ¿Qué altura tiene este edificio? Son cuatro plantas, la baja y tres. Pues aquí habrá ahora mismo unos 12 o 13 metros. 12 o 13 metros y hasta aquí llegaron las llamas. Efectivamente. Estos cables están calcinados y parece ser que le afecta también a un equipo que hay aire acondicionado. Hasta aquí llegaron las llamas. Como consecuencia de este incendio, muchos comerciantes vieron paralizada su actividad comercial. En ese local, por ejemplo, ¿qué pasó? Estuvimos cuatro horas sin luz, la gente tenía mucha calor, no teníamos aire, la comida se estaba descongelando en los congeladores. Aquí todo a oscura, la nevera apagada, la cerveza caliente, todo. Un incendio que pudo tener consecuencias mayores y que gracias a la voz de alarma que dieron los viandantes de esta calle se pudo extinguir a tiempo. Ahora Endesa, la compañía eléctrica responsable de este poste de luz, tendrá que reparar los daños ocasionados por este accidente. Momentos de pánico en Rota, en Chipiona, en Matalascañas, decenas de rescatados en diferentes localizaciones del litoral gaditano y onubense. Fernando García Aldón está en Matalascañas, en Huelva. Las corrientes han causado durante las últimas horas incluso muertos en Portugal. ¿Qué está pasando? Así es, concretamente la muerte de una niña y su abuelo en una playa que está al norte de Portugal, la playa de Nazaret, pero también se dejó sentir lo que provocó este oleaje, estas mareas vivas. Ahora contaremos lo que es. También se dejó sentir en el Algarve, donde se tuvieron que atender a varias personas. Y aquí, en Matalascañas, en la playa de Caño Guerrero, fíjate, Fernando, aquí está Rafa, trabaja en Protección Civil y ayer estuvo toda la tarde atendiendo a personas que presentaban contusiones, roturas de la nariz, por ejemplo, por culpa de ese oleaje, de esa marea tan elevada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no era tanto la marea, sino la altura de las olas y el rompiente que era muy fuerte. Y tuvisteis que desplazar hasta 20 personas al centro de salud para ser atendidas, y otras muchas las atendisteis aquí mismo. Sí, todo el cuerpo, todo lo que era el cuerpo de socorristas estaba en la orilla, sacando gente de la rompiente porque no podían salir, vamos, había una resaca muy grande. Una tarde exactamente igual que la de hoy, con normalidad, hasta que empezaron a verse esas olas. Sí, una hora antes de la playa mar empezó a haber olas grandes y tuvimos que desplazarnos y ayudar a gente. A personas de todas las edades, con roturas de nariz, hemos dicho, ¿qué más? Contusiones sobre todo, roturas y revolcones por las olas y que no podían salir de remolinos. Bueno, te puedes imaginar, Fernando, te cuento, te puedes imaginar la que se armó aquí en la playa de Caño Guerrero, en Matalascañas, sobre todo en la zona donde están las embarcaciones, las típicas pedalinas que hay en las playas turísticas para que sean alquiladas y puedas darte una vuelta. Bueno, pues aquí está Francisco Fraile, que es precisamente el gerente de esta empresa, que tuvo también que ayudar a que salieran todas esas embarcaciones de ahí, embarcaciones que ahora mismo están sobre la tierra pero que ayer estaban flotando. Sí, las embarcaciones que teníamos en ese momento en alquiler tuvimos que ayudar a las personas, sacar con los medios que tenemos de seguridad, motos acuáticas, que subieran a las motos, traerlos a la orilla para hacer una evacuación de emergencia y posteriormente sacar las mismas embarcaciones que teníamos en alquiler, solas, sin los tripulantes. Muchos seguros se están preguntando, Fernando, por qué se produce esto, ¿qué es una marea viva? Bueno, Francisco no lo puede explicar porque probablemente sea el motivo por el que las olas eran tan altas y también la marea llegó tan lejos, ¿no? Porque prácticamente llegaba al paseo marítimo. Sí, esa marea ayer particularmente era una marea que tenía que subir bastante menos, tenía un coeficiente de 83 de coeficiente y tenía que subir bastante menos. Debido a esa mar viva, esa mar de leva que se produjo, debido a esta tormenta que ha habido, ha producido esa corriente y ha hecho que haya más olas y que subiera la marea más. Bueno, no solo se ha notado aquí, Fernando, gracias, Francisco, no solo se ha notado aquí en Matalascaña, en Caño Guerrero, también en la costa de Cádiz, Lorena Jaén lo ha comprobado. Cuando vimos las tablas, lo pasamos muy mal, de verdad, muy mal, muy mal, lo pasamos, fue un día terrible. Los bañistas de esta playa de Conil seguían hoy con el miedo en el cuerpo tras lo que vivieron ayer. Mis niños tuvieron que sacarlo. A sus nietos los tuvieron que sacar. A sus nietos los tuvieron que sacar. A socorristas. Pero ustedes, no, como, como, dejaron bañar. Pero si ellos estaban aquí, si ellos estaban ahí en la orilla, ellos estaban ahí. Lo que pasa es que fue de momento cuando empezaron a subir las olas y de momento un remolino. De repente las olas empezaron a crecer de una manera imprevisible, según ellos mismos también. Y la verdad es que fue una auténtica locura. También es cierto que es mucho inconsciente, porque la gente esta no hacía más que currar. Y la gente... A socorristas no paraban. No paraban, la gente aún así se seguía metiendo en el agua. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Además que hay muchos sustos, muchos calambres, muchos ataques de ansiedad. En megafonía dijo varias veces que por favor, que el mar no estaba en condiciones para bañarse. Y la gente se metía además con las tablas. Había un muchacho, un socorrista que es que ya estaba ahogadito de tanto correr para otro y sacando a gente. Además gente que además dice, bueno, no es tu vida. O sea, no te importa tu vida, pero es que los socorristas estaban en el agua jugándose la vida. Fuertes corrientes y olas de más de dos metros que sorprendieron a los bañistas de casi todas las playas de Cádiz. Los socorristas no daban abasto sacando a gente del agua. Buenas. Te veo ahí pendiente, está el mar hoy otra vez revuelto. Tenemos las mismas condiciones de ayer del agua. Olas tremendamente fuertes. Ayer tuvimos mucho trabajo y no dábamos abasto. ¿Cuántas personas tuviste que sacar del agua? Uf, perdimos la cuenta. ¿Cuántos bañistas tuviste que sacar ayer? Creo que 20 y pico de personas tal vez. ¿Dónde vas abasto? No, no, nos pasamos todo el tiempo en el agua. Un trabajo grandísimo tuvieron los socorristas, pero grandísimo. Era sacar uno tras otro. Sacar uno tras otro y fue de miedo. Sorprendidos. Sorprendidos porque fue de miedo. Hubo personas que lo tuvieron que rescatar, los socorristas, con las motos porque no podían salir, estaban llagos. Se iban primero nadando con las tablas, muy bien al principio, pero llegaba un momento que luego no podían salir con la tabla. Casi 24 horas después, fíjense la altura que está alcanzando hoy nuevamente las olas. Protección Civil ha colocado la bandera amarilla y nos advierte que posiblemente en las próximas horas la cambien a bandera roja. Y pese a que el mar vuelva a ponerse como ayer, los bañistas desafiaban hoy a las olas. ¿No os da miedo bañaros con el agua tan revuelta hoy? Sí, sí. ¿Y aún así os bañáis? No, pero yo me quedo ahí, vamos. Yo no entro mucho más para adentro. ¿No les da miedo bañarse con el mar como está? En absoluto, en absoluto. No, no, no. Somos del norte del País Vasco y ya estamos acostumbrados a estas olas. Por el momento hoy se ha cerrado el baño las playas Cerroche, Chipión, Alcalmar y Camposoto. Y los servicios de salvamento están preparados a la espera de que con la Pleamar esta tarde vuelva a repetirse la situación. Tensión baja, agotamiento, cansancio, desmayos e incluso calambres son algunos de los efectos del calor. Cuando las temperaturas suben, lo fundamental es... Hay que ingerir mucho más líquido y sobre todo con esta ola de calor. Y para eso están ellos, el Comando H. ¿Quiere conocerlos? Se lo presentamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Antes, sepan que una vendedora ambulante de Coquinas denuncia a la policía local de Punta Umbria, Huelva, por agresiones al ser detenida. Es un nuevo incidente en medio del malestar de pescaderos y pescaderas, como la que vamos a conocer. Se considera agraviada por la venta ilegal. A mí sí me vienen los de Ceprona, me viene el veterinario, me viene el de Sanidad, me viene incluso del Ayuntamiento de Punta Umbria, a ver si los papeles los tengo en regla. Y cuando es española, lo mismo, ¿eh? Cuando es española, tengo el ticket de España. Y si quieres, te enseño el papel del veterinario donde compro esas coquinas. Hoy, precisamente, me han dicho, en la playa la están vendiendo a 8 euros. El mismo que la coge, a 8 euros. Yo lo tengo a 10 y a 12. Y es que te lo dicen los clientes en toda la cara. Es que en la playa lo venden a 8 euros. Lo que escuchan son los motivos por los que los pescaderos de Punta Umbria llaman a diario a la policía. Están hartos de la venta ambulante. Una práctica que podría llegar a tener consecuencias en el propio consumidor, además de afectar la economía de los empresarios. Pago dos autónomos. Pago un seguro social y pago otros muchos los fines de semana asegurados. La luz, el agua, el alquiler, los impuestos. El clima de tensión entre pescaderos y vendedores sin licencia se ha acentuado con la crisis. Y el pasado 15 de agosto, Mari Carmen fue detenida mientras vendía, como viene haciendo desde hace más de 20 años, vasos de coquina de manera ilegal. Yo estaba ahí sentada, vino los agentes, me pidieron el DNI. Yo le dije en ningún momento que yo no tenía el DNI. Yo sé que es obligatorio llevarlo encima, yo no lo tenía. Le dije que le podía dar el número del DNI. Me dijo que no, que yo lo acompañara. Yo la acompañé y en el furgo me esposaron, me maltrataron y yo le dije que por qué me esposaba, que yo no hubiera hecho nada. Y me dijo que el que mandaba allí era él. Ellos tienen el derecho de decir, pues, me llevo el artículo, como se lo han llevado muchas veces, pero no agredí a una persona como ellos me han agredido a mí. Tras la denuncia pública de Mari Carmen, desde la policía local de Punta Hombría, Antonio Garrido ofrece una versión completamente distinta y aclara que no se procede a la detención de una persona por vender coquinas. Se le detiene no por la venta ambulante. La venta ambulante se redacta la correspondiente denuncia administrativa, que no es detención, que puede llegar hasta 300 euros. Se le detiene a esta señora por agresión a la venta de la autoridad en el ejercicio de su función. Evidentemente, ella tendrá que decidir su versión delante del juez. Esto está en un proceso judicial y estamos esperando a la espera de juicio. Si es cierto que los partes, me digo, que constan las diligencias de los policías. Los policías tienen arañones en el cuello y en el tora y rotura de uniformidad, también tiene la policía. O sea, de que la agresividad de esta señora fue evidente hacia lo antes, además del escándalo público que organizó en la zona peatral que se produjo la actuación. Denuncias cruzadas que tienen como origen la venta ilegal de coquinas, cada vez más difícil de controlar, mientras haya consumidores que sigan comprando el producto sin los controles pertinentes. Usted está comprando coquinas precisamente aquí en la pescadería. ¿Por qué? Sí, me resulta más seguro. Comprarla aquí más seguro y todo. Hay mucha gente que la vende de manera ilegal aquí, ¿verdad? Aquí prefiero yo comprarla aquí, le tiene su historia de sanidad y todo, y prefiero comprarla. Que le salga un poquito más caro. Que le salga más caro. Sufre unos dolores musculares tan intensos que necesita de los masajes de un fisioterapeuta. Marcos, este joven del fin de año y medio, lleva más de 24 horas varado aquí, en la playa de la Romanilla, en Roqueta Semar. Cerca de Saboya se ha avistado la aleta dulce que hace sospecha que podría ser la madre que viene a buscar a su pequeñín. Por eso nos hemos subido a esta patrullera de protección civil para comprobarlo. ¿Cómo acabará esta historia? Se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Ronda del tiempo, ¿hasta cuándo alerta en Sevilla a Lola Trigoso? Hasta esta noche, Fernando. Aquí viene la buena noticia. A partir de mañana se acabó la alerta, bajan las temperaturas y las máximas ya no van a llegar a los 40. Tendremos máximas de 37. Lo mejor de todo, por la noche en algunos puntos de la provincia se alcanzarán mínimas de 17 grados. Fernando, y tú dirás, me va a tocar a mí, no sé si seremos tan afortunados porque va a ser sobre todo en las zonas de sierra, pero lo que sí es cierto es que por la noche, por fin, se va a poder dormir en Sevilla. Ojalá, muchas gracias Lola. Por cierto, Roberto de Osuna que se va a la feria de Almería. Raquel, ¿qué tiempo se va a encontrar? Pues mira, Fernando, yo lo primero que tengo que decir es que esto de la meteorología no es una ciencia exacta. Y yo ayer estaba tan ufana presumiendo de que Almería hoy no iba a tener activada ninguna alerta por calor. Y no es que me equivocara, es que a última hora la agencia estatal decidió activar alerta amarilla, todo mucho más democrático. Toda Andalucía junta pasando calor, se han alcanzado temperaturas de hasta 38 grados prácticamente en toda la provincia, menos en el litoral. ¿Para mañana? Pues en principio parece que tampoco tenemos activada ninguna alerta. Cielos despejados, una máxima de 30 grados en la capital y una mínima de 25. Almería, tierra mía, gran destino. Gracias Raquel, provincia de Cádiz, Lorena Jaén. ¿Cuándo se va la alerta? Bueno, se va la alerta ya, cuestión de horas. ¿Por qué, Fernando? Porque hoy aquí en Cádiz en algunos puntos, como mi querida Jerez, hemos vuelto a alcanzar los 40 grados. Incluso se han superado los 40 grados. Pero la buena noticia con la que tanto hemos soñado es que mañana llega el tan esperado poniente. Fíjate, vamos a tener solo máximas de 27 grados y mínimas de 23. Así que a partir de mañana vamos a poder respirar tranquilos y nunca mejor dicho. Muchas gracias, Lore. Seguimos ruta. Buscamos la provincia de Huelva. Fernando García Aldón, ¿fresquitos en tu tierra? Bueno, no se está nada mal, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, Fernando? Yo invito a todos los andaluces a que se vengan porque por fin sacamos el pañuelo para decirle adiós a la alerta porque van a bajar un poquito más las temperaturas. Ayer hablábamos de una temperatura máxima de 36. Llegaremos mañana a los 33. Todavía más pronunciada la bajada de las temperaturas en lugares como este. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Fernando? La verdad es que decir aquí el tiempo es un calvario, ¿eh? Porque, mira, nada, hay cinco escaleras para bajar y disfrutar de la playa. Claro, claro, lo voy a hacer en un momento. Bueno. Cuando cortemos, vamos. Veníndanos el chapuzón. Un abrazo, Tocayo. Seguimos ruta. Paraíso interior. Jaén, ¿cómo se presenta la noche, María Luisa? Ay, Fernando, como decimos en Jaén, la víctica que calo hace. El tiempo está loco perdido. Te cuento, hoy alerta naranja en toda la provincia de Jaén con máximas que han superado los 40 grados y se esperan para esta noche en mínimas de nuevo en torno a los 26. La buena noticia, mañana bajan un poquito las temperaturas. Eso sí, se mantendrá activa la alerta amarilla en la zona del Valle del Guadalquivir. Pero eso sí, tendremos entre 35 grados de máxima y unas mínimas algo rebeldes todavía, en torno a los 25. Paciencia, hay que seguir esperando. Gracias, María Luisa. Vamos a conocer el tiempo en Granada. Carmen González. Pues donde se está a gustito y aquí en Granada es aquí, bien cerquita del río Genil. Porque aunque la temperatura prevista de máxima para hoy era de 39 grados en la capital, hemos llegado a ver termómetros que marcaban los 42. Aunque eso sí, tranquilidad, porque parece que esta ola de calor tiene sus horas contadas. Y al parecer mañana esas temperaturas irán bajando progresivamente. Sale de alta amarilla, por fin nos abandona y tendremos máximas de 37 grados y mínima de 16. La verdad que se agradece que se marche este calor asfixiante y que el tiempo nos dé una tregua. Claro que sí. Gracias, Carmen. Manoli de Béjar, que se va para Málaga. Ana, ¿con qué tiempo se va a encontrar? Con bochorno, con humedad, va a sudar. Y si se va a la playa, fíjate, Fernando, no sé si vais a ver enseguida las imágenes de cómo estaba hoy la playa. Una niebla, al menos donde nosotros hemos estado, Málaga capital, Torremolinos, Benalmadera. Una niebla que todavía ahora persiste, pero aún así la gente va y se da el chapuzón. Para mañana, las máximas en torno a los 33 grados, aunque ronda como siempre se lleva la palma con 36. Y parece ser que las mínimas esta noche van a ser un poco más bajitas, entre 20 y 22 grados. Así que yo cruzo los dedos porque todos los malagueños durmamos un poquito mejor esta noche. Enseguida me voy contigo al Ciboli, ante Subbética, Jorge. Pues Fernando, fíjate, esta es la imagen a estas horas de la tarde en la Subbética cordobesa. En la provincia tampoco se puede parar debido a las altas temperaturas que estamos registrando en estos días. Y es que hoy de nuevo hemos superado los 41 grados de máxima. Las mínimas se van a situar a lo largo de la tarde, noche, rozando entre los 22 a 24 grados centígrados. Para mañana, pues prácticamente no hay novedades significativas en cuanto al tiempo. Mañana sí tendremos un gradito menos, 39 de máxima y 22 de mínima. Vientos flojos y de dirección variable para la jornada de mañana. Así que la mejor forma de estar en la calle es estar frenando, como yo estoy ahora mismo, muy cerquita de un sultidor que al menos nos refresque con este agua fresca. No es mal sitio. Gracias, Jorge. Jorge, ¿está usted bien hidratado? Sepa que 8 de cada 10 andaluces no lo está, ¿eh? Sufrimos algunos malestares, incluso enfermedades, por no hidratarnos correctamente. ¿Cuál es la hidratación adecuada para cada uno? La respuesta está en el siguiente reportaje. Más aplatanada, más flojada, mínimo, que no se puede salir a la calle, vamos. Es agotado, parece que tiene uno más edad de la que tiene. Se te hinchan los pies, se te arrebentan los labios, impresionante. Y al dormir, pésimo. Son los efectos del calor, con 42 grados y subiendo el cuerpo lo nota. Cansancio, mucho cansancio. Calambre, por el calor. Y de ahí ya puede pasar la ola de calor que ya empieza con náuseas, con vómitos, con pérdida de conciencia. Evitar el sol y el ejercicio ayudan, pero hay más. Comer muchas verduras frescas, muchas frutas. Si salimos a la calle, que sea a primera hora de la mañana, con un gorrito, con ropas de tejidas naturales y frescas. Y lo fundamental es... Una buena hidratación. Ellos son el Comando H. Su misión, que usted esté hidratado. Aquí estamos en el Comando H para los refresquitos, para que esté hidratado. Benjamina, patrulláis Sevilla y vais a recorrer toda Andalucía para enviar este mensaje. Hay que beber mucho líquido. Efectivamente, hay que hidratarse perfectamente. Nosotros tenemos una forma distinta, amena, divertida, que es por medio de los refrescos. Le decimos a los ciudadanos un vaso de refresco y les decimos su nivel de hidratación. ¿Cuántos pasos has bebido hoy? ¿Lo que llevamos de día? ¿Realizas algún tipo de actividad física en las horas más puntas del verano? No. O chico, más o menos dos litros o más. Pues ahora mismo están en un 20%, ¿vale? Lo correcto sería del 50% para arriba. Pero bueno, aún es temprano, puedes recuperarlo. ¿Cómo nos hidratamos los andaluces? Eh, ahí, ahí va la cosa. Hay gente que lo hace muy bien, pero hay gente que no. Y hay que tener cuidado con la población de Riejos. Tengo la tensión alta, pero ahora se me baja 10. Pues vamos a hacer una cosa. Este chico le da un refresquito, pruébelo. Y aunque sea dos orbitos, algo nos hidratamos, ¿no? Claro que sí. Yo tengo que ir y volver otra vez. Ay, gracias. ¿Para beber no tiene que haber prisa? No, pero la gente tiene mucha prisa, no bebe y después pasan los mareos, el cansancio. El agotamiento, el golpe de calor. Exactamente, con esta temperatura hay que beber. Gente, ¿os encontréis que lleve su botellita de agua en el bolso? Muy poco. Son uno o dos turistas que llevan una botellita fresquita, pero más nada. ¿Usted lleva su botellita de agua fría cuando sale a la calle? Cuando. Y la llevo, cogerla, ahora acaba de llenarla, otra vez. Aunque no tengase, bebe. Aunque no tengase, bebo. Dos y cinco de la tarde, vamos en bicicleta, pero hay que cuidarse y hay que beber lo suficiente. Sí, señora. ¿Hace usted mucha actividad física? Procuro hacerla. Pues vamos a dar ejemplos y vamos a beber líquido. ¿Esto qué es, hija? Contra el calor, solo hay un remedio. Bebe agua, ahí está, y no pasa nada. El Comando H, mi vida por tu salud. Árboles completamente vacíos. Se lo han llevado todo. Agricultores convertidos en guardianes de sus cultivos. Bueno, pues en definitiva está en mi casa durante un mes y medio. El robo de mangos vuelve a repetirse un año más en los campos de la Axarquía. ¿Quieren saber qué sienten sus trabajadores? Pues no se vayan porque se lo contamos ahora mismo en Andalucía Directo. Y con este calor queremos saber cómo se encuentran animales tan exóticos como andaluces. Entramos en la guardería del Zoo de Guillena, en Sevilla. Lora Tregoso, una guardería tan salvaje como enternecedora. Pues mira qué imagen, Fernando. Además se lo comen en un momentito. Es una de las cuatro tomas que Chati tiene que tener al día. Chati es un muflo muy chiquitito que tiene tan solo un mes de edad y es uno de los muchos habitantes de esta parte del Zoo, que seguro que es la que todos los niños quieren ver y la que solo van a poder ver aquí en Andalucía Directo. Mira, este sí que se hidrata, este sí que se hidrata. Además es que no me deja, mira, si estiro un poquito lo busca. Bueno, le voy a dejar aquí con Angelina para que ella siga porque tenemos muchas imágenes simpáticas que ver. La más curiosa, la primera vez que esto ocurre en España. Aquí han nacido con apenas 48 horas de vida, mira, tres hienas rayadas, un animal originario de África. ¿Puedo coger una? Sí, creo que la hay. Mira, mira qué cosita, mira qué cosita, Fernando. Si esto debe pesar, pues nada, no sé, ni medio kilo, mira qué carita. Ay, apenas puede abrir los ojos. Con la injusta mala fama que tienen las hienas, fíjense qué hermosura. Mira qué hermosura. Hay que matizar, que nos lo ha dicho Juan Luis, que no tiene nada que ver una hiena rayada con una hiena moteada, porque habrá gente que diga que las hienas moteadas son muy malas, estas no. Y mira, este es un mono jacuchino, tiene 27 días de vida y necesita estar siempre agarrado. Aquí hay cosas curiosísimas, los críos se los pasarían aquí fenomenal. Mira, mira lo que tenemos aquí. Un mesecito tiene este tigre blanco. Pero bueno, si tiene un parque como el de mi niño, qué gracioso. Ya apunta a maneras, lo que quiere es salir y saludar. Mira qué cosa más tierna y más cositas. Mira, un lemur que es de Madagascar, que nos mira con esos hojazos y aquí vemos que les cuidan, Fernando, con leches preparadas. Tienen que tener sus tomas, su aire acondicionado y además tienen que estar también constantemente humedeciéndoles, refrescándoles. Esto es un tigre blanco, esto es un tigre que solo se cría en cautividad, ¿verdad? Efectivamente. Uno de los juguetitos que tenéis aquí, ¿cómo se lo pasarían los críos aquí? ¿Los traéis alguna vez a ver esto? Fenomenal, eso está abierto para todos los niños que vengan al parque. Bueno, esto es como un bebé, tiene que tener los mismos cuidados. Igual. ¿Cuántos pueden pasar al año, Juan Luis? ¿Cuántos animales, cuántas crías, cuántos pequeños bebés pueden pasar al año por esta guardería? Bueno, es que nos están haciendo muchísimas, además nos están pasando cosas curiosísimas, que hay rapaces que nos crían todo el año. Las lechuzas, por ejemplo, continuamente tenemos camadas de lechuzas. ¿Esto qué? Porque aquí vemos, esto es una vez rapaz, ¿verdad? Esto es una isla de Harry, que nos ha nacido también muy jovencita, y ahora ya en este tiempo todavía sigue naciendo Harry. Y así es como si no fuese, porque están aquí, sería imposible que viviesen. Claro, claro, porque lo tenemos aquí con aire acondicionado, y hace una hora de calor, aunque tenemos todas las instalaciones de los animales, es rodeado de una celda completamente. Bueno, yo no me voy, Fernando, yo no me voy, me meto en la piel de una cría, yo quiero coger a esta preciosidad. Ah, ¿puedo? Venga, suelto el micro y a ver si me respeta, porque... Esta es la guardería del zoo, el zoo de Guillén absolutamente recomendable en Sevilla, una preciosidad con ese héroe de los animales que es Juan Luis Malpartida, y fíjense qué criaturas tan maravillosas, tigre blanco, andaluz, ¿eh? Gracias, Lola. Y me emociona la historia tan maternal, tan humana, si quieren, que nos llega desde la playa de la Romanilla en Roquetas. Una cría de delfín busca a su madre, y posiblemente también su madre lo esté buscando a él. Se haya vagado, con dolores muy fuertes, pero los voluntarios creen que saldrá adelante. Debajo de una sombrilla, porque el sol puede dañar su delicada piel. Lo mejor para aliviar su dolor son los continuos masajes de Bernabé, un osteópata que nunca ha tenido un paciente tan especial. Mucho espasmo, mucha contractura, espasmo grandísimo que en un humano no podríamos aguantar los dolores. Al venir aquí, los nervios, el cansancio, está tirando ahora ya de músculos, de grasa. Apareció ayer por la mañana, y esto es lo que podemos contarles. Se llama Marcos. En honor a un voluntario que ha estado aquí un montón de horas con el delfín. Tiene poco más de un año, y una segunda analítica confirmará si padece o no un problema renal. La medicación ahora mismo que le estamos poniendo es antibioterapia, antibióticos de amplio espectro, y antiinflamatorios, y analgésicos también, porque tiene dolores musculares bastante fuertes. Lo importante es que está comiendo solo, entonces comiendo solo ya tenemos muchísima ventaja, porque ya no hay que sondarlo, no hay que meterle suero, no hay que meterle papilla. Él todavía es dependiente de su madre, ¿no? En cierta manera sí, aunque ya no mama, no está destetado, porque ya le hemos visto prácticamente casi todos los dientes, pero aún depende en cierta manera de la madre a la hora de interactuar con él, de enseñarle, porque él aprende de su madre y del resto de la manada. Cerca donde tenemos a la cría del delfín, se han visto unas colas por fuera y creen que puede ser la madre del delfín, ¿se puede usted dirigir para esa zona? Bien, 10-4, me dirijo a la zona. Abraham, esta es la barca que va a salir a buscar. ¿Podemos acompañaros? Sí, por supuesto, me la digo. Vale, pues muchas gracias. Vamos a la zona de aquí, de las colleras del puerto. Y vamos a ir despacito para no asustarla. Sí, despacito para no asustarla en caso de que sea cierto de que esté por la zona. Ahí, ahí, ahí parece que se ve algo. A ver, a ver. Pero no, no, parece que es un buzo. Es un buzo, sí. Mucho cuidado que no lleva boya, por aquí pasa mucho barco, no va a ser que le dé uno un viaje. Venga, ahora. No hemos tenido suerte, no hemos visto ningún delfín. No, ahora parece que está mucho más tranquilo. Porque si la mamá estuviera por aquí cerca, ¿podría comunicarse con ella de alguna forma? Sí, lo que pasa es que nosotros esos sonidos, como son de tan baja frecuencia, no los podríamos despertar con nuestro oído. Ellos funcionan de tal manera que si un juvenil, un bebé, un juvenil, se queda retrasado, la manada no espera. Porque perjudicaría al resto de la manada. Como mucho puede esperarle la madre. El plan lo marca él. Ahora mismo lo mejor es que sigamos aquí, en el acotamiento, porque si intentamos trasladar el animal, seguramente se nos vaya a estresar tanto que al final se nos muera. Yo luego de ayer, pues, estoy bastante triste porque da lástima. Yo quiero que se salve para que vuelva con su madre al océano donde vive él. Y eso es lo que queremos todos, más que nadie el propio Marcos, a quien dejamos en buena compañía, más tranquilo. Pero quizás se duerma y, quién sabe, puede que sueñe con imágenes tan bellas como estas. Se lo han llevado todo. Esto es una desgracia para el campo, para el agricultor y, en general, para todos. Mes y medio durmiendo en carreta o sobre un colchón en el suelo de la cochera. Todo para que no les roben hasta 3.000 euros en mango. O sea, el trabajo de muchos meses. En apenas unas horas ocurre, ¿eh? Estaremos con los agricultores de la Axarquía que pasan la noche en la finca para evitar los robos. Y estaremos con los damnificados de un incendio doméstico que ha arrasado una vivienda en el puerto de Santa María, ha dejado a una familia en la calle y ha despertado la solidaridad de los vecinos. Todo por la familia. Es su mensaje. Enseguida estamos con ellos aquí, en Andalucía Directa. ¡Aguaya! 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 Son vecinos del Barranco del Sol, pedanía de Almogía, en Málaga. Sepan que en algunos casos llevan 20 días sin agua. Pero no sin agua potable, que no sale una gota de grifo. Es lo que denuncian. Enseguida estamos con ellos. Seguimos adelante en Andalucía Directo. Los últimos colectazos de las alertas más duraderas de este agosto dejan varios siniestros forestales. Ya está estabilizado el incendio que ha calcinado una zona equivalente a 65 campos de fútbol en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba. Un amplio dispositivo formado por agentes del INFOCA y de la propia base trabajan para controlarlo y extinguirlo. El gran problema es lo seco que está el terreno. Y también el fuego ha arrasado 75 hectáreas de encinas y de alcornoques en las localidades malagueñas de Cortes de la Frontera y Jimena de Libar. La existencia, la extinción ha sido angustiosa debido al calor y al intenso humo. Cuatro trabajadores del INFOCA resultaban intoxicados. Uno de ellos permanece grave, la UCI del Carlos Haya de Málaga. Los alcaldes de las localidades afectadas no descartan que el fuego haya sido intencionado. Y en este caso un incendio doméstico deja a una familia en la calle, en el puerto de Santa María, Lorena, y además también despierta la movilización ciudadana. ¿Qué ha pasado? Que sin lugar a dudas además a movilizaciones y lo más bonito. Pues fíjate cómo ha quedado la casa completamente. Nos cuentan al 80% de la casa que ha quedado completamente destrozada por las llamas. Fijaros, provocadas por un aire acondicionado. No nos cansamos de repetir que hay que tener muchísima precaución también en verano con los aparatos acondicionados. Bueno, pues la verdad es que tenemos que decir que fue cuestión de minutos. Esta mujer, Noé, salió de su casa, en dirección a casa de su amiga unos minutos, cuando volvió prácticamente vio toda la casa en llamas, ¿verdad? En el balcón entero, en llamas, entero, y en 20 minutos se ha ido la casa entera. Estáis destrozados, me decías. Destrozados y en la calle con tres criaturas, con tres hijos en el mundo. Para que os hagáis una idea, Fernando, este matrimonio, Noé y Paco tienen tres niños menores que se han quedado sin nada. Porque claro, ahí donde vemos calcinados, están muchos recuerdos, me decías, el álbum de la comunión de su hija, los juguetes. Los juguetes, ropa, todo, la cocina entera, todo, toallas, sábanas, todo. Y lo que quisiera decir es darle las gracias a toda la vecindad, a todos los amigos, allegados, familias, a todo el puerto en sí, que se está volcando con nosotros, en darle las gracias. Y decir también que hay muchas familias más, no yo, afectadas, y que por el incendio. Porque fíjate, Fernando, dentro de la desgracia, qué bonito, a ver si Carlos puede abrir el plano, ver a toda esta gente que está alrededor, que son vecinos, que son amigos, gente desinteresada, que quiere mostrar su cariño y que va a ayudar a esta familia, en la medida de lo que puedan, a que puedan recuperar su casa, arreglar su casa. Eso, Paco, desde luego, os tiene que llenar de emoción. A mí me ha dejado frío, de verdad, de verdad que sí. Ahora mismo estáis en un piso que os ha dejado una asociación benéfica con vuestros hijos, pero claro, ¿queréis volver cuanto antes a la normalidad? La verdad que estamos en su pueblo, estamos en su pueblo. Bueno, pues yo te decía, Fernando, la solidaridad de toda esta gente, de sus vecinos, por ejemplo, Jorge, que no lo habéis pensado dos veces, habéis dicho, esta familia está pasando un mal trago, porque además están los dos en paro, tienen tres niños, tienen muchos gastos y había que hacer algo, ¿no? Pues la verdad es que sí, manos de obra no les faltan, pero lo que sí necesitamos es ayuda de empresas, ayuntamientos, que a nivel de ese nos puedan dar algún material, ¿no? Materiales, porque vosotros estáis dispuestos a trabajar en esa casa, a reconstruir la casa. Claro, estamos aquí todos los amigos de Paco y Noe, estamos dispuestos, hay fontaneros, hay mucha gente que está brindada a poder restaurarle, pero la economía está muy mala y como si los ayuntamientos y a nivel grande... ¿Qué necesitáis es que os echen una manita con los materiales para vosotros llevarlo alante del trabajo? Claro, claro, eso es. María José, tú eres la cuñada. Sí. Esta familia lo está pasando muy mal. Mal, muy mal. La verdad que sí. Un momento muy difícil. La verdad que sí. Y todo perdido. Pues fíjate tú cómo están todos. ¿Y vosotros dispuestos a ayudarle? A todos, a lo que haga falta. A todos. Eso me imagino que reconforta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo en un momento así me vi para tirar la toalla y gracias a ellos os doy las gracias enormemente, porque ellos son los que me han llevado para arriba. Y a ver, a ver, a mis hijos que están conmigo. Eso es lo más importante que me decías tú cuando viste la casa. Gracias a Dios que nadie, nadie ha salido ni herido, ni quemado, ni nada. Solo eso. Un destrozo muy grande, pero gracias a Dios todo el mundo está con nosotros. La gente, Fernando, fijaros la solidaridad que también hay por aquí. Los miembros de una peña bética que han organizado un evento para recaudar dinero. ¿Para qué podés volver cuanto antes? Y que nos han dado de todo. Nos han dado ropa, juguete para mis hijos, comida, de todo. De todo. Bueno, y esta gente que está aquí, todos apoyando, ¿verdad? Sí. ¡Adiós, Elia! ¡Te queremos! Hay mucha buena gente, Lorena. Hay mucha solidaridad en Andalucía. Te emociona cosas así y momentos tan difíciles como este, pues que uno se sienta arropado por sus vecinos, por la gente que realmente los quiere. Bueno, mira. No llores, estás emocionado. No, si tiene claro que sí, mira lo que están diciendo, que están con ustedes, que sí. ¡Vamos, ánimo! Claro que sí. Porque estamos contigo. Desde luego, Fernando... El momento de la ciudad de Andalucía, que es muy hermosa, va a conseguir también que esta familia salga adelante y pueda reconstruir, nunca mejor dicho, su hábitat, su vivienda. Seguro que lo veremos aquí en Andalucía directo. Gracias, Lorena, por proyectar esta imagen de solidaridad que nos llega desde el puerto de Santa María. Gracias, compañeros. Así lleva Juana fregando los platos más de 20 días. De sus grifos no sale ni una gota de agua. ¿Ve? No tenemos agua, llevamos sin agua 5 o 6 días. A diario tenemos que estar yendo a la fuente porque la tenemos que acarrear en cacharras. Y es el agua que tenemos para ducharnos, para hacer de comer y todo. Una fuente que hay a varios kilómetros. Y por eso hoy han venido al ayuntamiento para protestar por esta situación. Ya no pueden más. Les conocemos ahora mismo en Andalucía directo. Nuestros siguientes protagonistas se pasan mes y medio durmiendo en una carreta o sobre un colchón en el suelo de la cochera. Le pasan decenas de agricultores en la Axarquía, en Málaga. Todo para que no les roben. Hasta 3.000 euros en mango. De lo contrario, el trabajo de muchos meses lo pierden en un rato. Se lo han llevado todo. Esto es una desgracia para el campo, para el agricultor y en general para todos. Miguel se despierta cada mañana en su finca para que no le roben. La producción de mangos está en su apogeo y trata de evitar que le desaparezca, como en años anteriores, el trabajo de toda una campaña. En los últimos 24 meses ha perdido más de 6.000 euros. Ya me han entrado dos veces por aquí, por esta zona. Y entonces yo no estoy dispuesto a estar todo el año detrás de la plantación, cuidándola, con todas las contraindicaciones que tiene, todos los contratiempos que tiene la agricultura y tal, y que luego en dos días te la hacen. Este mango, por ejemplo, que vemos aquí, parece que está maduro. Sí, parece que está maduro, pero no lo está. Aquí han dado uno de los cortes al tirón. Bueno, pues en definitiva está en mi casa durante un mes y medio. Esta es mi cama, esta es mi novelita y aquí tengo un flagadero. El mango llama mucho la atención, porque es una fruta que al tener mucho color, pues lo ves desde cualquier parte, a 100 metros, 200 metros, está viendo, uy, qué plantación de mango. Sin embargo, en el aguacate, pues esconde la fruta, es verde el follaje con la fruta y no hay mucha diferencia. El plantamiento que me he hecho es vivir aquí durante mes y medio, cada año, y cuidar lo que es mío, lo que estoy trabajando durante todo el año y ya está. Esta finca ha corrido a peor suerte. Los ladrones se llevaron 1.500 kilos de mangos hace tan solo unos días en apenas dos horas. Nieves, ¿se lo han llevado todo? Se lo han llevado absolutamente todo. El árbol está completamente vacío. Un árbol que debería estar ahora mismo cargado de mangos. Por supuesto, cargadísimo de mangos. ¿Cuántos kilos se han podido llevar, por ejemplo, más o menos? En esta finca pequeña se han podido llevar unos 2.000 kilos de mangos, fácilmente. ¿Y eso se traduce en dinero? Sí, se traduce en 3.000 euros. Un árbol como este tarda cuatro años en entrar en producción, y ahora llegan y se llevan toda la producción. ¿Esto es una auténtica desgracia para el agricultor? Si cortas el mango por debajo de la válvula, mancha todo. Entonces, lo que se trata es de que al mercado no llegue la fruta manchada. Este regular, quizá este está mejor. Este está un poquito más, los hombros más subidos ya. Los hombros subidos, está hinchados por los lados y el color no está mal. Si, el mango le puede faltar de 15 a 20 días. El control debe de estar en el almacén quien recepciona el producto. Pues mucha suerte con tu vigilancia, que vaya bien. Gracias a vosotros. Que vaya robo. Ahora. Ahora. En la pasada campaña, fueron detenidas ocho personas y se realizaron 95 operaciones por robo de productos hortifrutícolas en la Axarquía. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, trata de conseguir ayuda para que los ladrones no vuelvan a llevarse el fruto de tanto esfuerzo. Preocupación en Marbella por la presencia de una banda de atacadores profesionales. Han robado una colección de tapices persas, de seda, hechos a mano, exclusivos, que atención podrían alcanzar en el mercado negro el precio de dos millones de euros. Yo no sé a qué hora llegué. Yo llegué sobre las 12 o así. Porque yo no trabajo por las mañanas, pero vine a recoger una cosa y vi todo el pastel. Sé que había mucha policía, mirando huellas y eso, y no sé más nada, vamos. Y que habían entrado también en la tienda de cocinas. Los trabajadores de este edificio de la Milla de Oro de Marbella aún no dan crédito. Sus negocios han sido el blanco de un robo importante. El botín asciende a medio millón de euros. Juan Ramón, esto es lo que han forzado para entrar por la puerta, ¿no? Sí, sí, lo que imagino que han forzado esto. Estaba enganchado aquí. Y lo habrán, con una palanca o algo, lo habrán forzado. Y luego, pues la puerta que va cogido con esto, pues lo habrán hecho empujar. Y luego, ha cedido y se ha robado un poco el cristal y ya han abierto. El robo vuestro vino por el robo que se produjo en la tienda de enfrente. Ellos no quieren hablar con nosotros, pero sí que entiendo que vosotros podéis haber conocido el alcance, ¿no?, del robo que se produjo allí. Sí, no, ahí son alfombras y las alfombras pueden tener un valor bastante alto. No sé exactamente lo que cuesta una alfombra, pero parecía que han venido directamente a las alfombras. La policía busca una banda organizada con el golpe perfectamente planeado. Tras forzar la puerta principal y desactivar las alarmas, su objetivo era claro. Una colección de 30 tapices, algunos de ellos únicos en el mundo. Y aquí estaba la alarma que se desactivó. Sí, aquí estaba lo que es la central de alarma y lo que han hecho es tirar el techo para abajo y habrán visto que está la alarma allí porque habrá sonado y un tirón se la han echado para abajo. ¿Y qué hay de valor en una tienda como esta, que es de cocinas, aunque son de lujo, pero son cocinas? Sí, son cocinas. Lo que tenemos es, pues, están decoradas y los muebles, los electrodomésticos, pero claro, eso no interesa llevárselo porque te tiene que estar aquí casi un día desmontando cocinas. Aún así sí que consiguieron dinero en efectivo, ¿no? Sí, teníamos un poco de caja, de venta de una decoración y nada más. 900 euros en efectivo que no tienen nada que ver con los 500.000 del valor de las alfombras sustraídas en este negocio. El propietario, que solo nos ha atendido fuera de cámara, sigue hoy haciendo recuento del número de piezas robadas. Y en efecto nos confirman que hace pocos días hasta aquí había llegado una colección de alfombras persas por valor de 500.000 euros, joyas únicas que en el mercado hubiesen alcanzado los 2 millones de euros. Yo ahora mismo me he encontrado nada, estaba todo quitado ya, todos los cristales rojos quitados y todo. No sé lo que ha pasado. ¿Nos han contado nada los propietarios? No, primero que no hablan un poco español que a mí tampoco me interesa. Yo vengo a hacer mi trabajo y nada más. Sí, él se ha hecho cargo de la tienda hace un tiempo, pero él lleva trabajando toda la vida con las alfombras, es una persona excelente y ha puesto toda la carne en el asador. Es una faena importante, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos no le ha pasado nada, no estaba él dentro, o sea que... La policía cuenta ya con fotos de cada uno de los tapices robados para intentar esclarecer cuanto antes el caso. Una investigación que al parecer apunta a una banda itinerante especializada en este tipo de asaltos. Desde el domingo pasado casi 11.000 vecinos de Baza en Granada tienen problemas con el suministro de agua potable, debido por lo visto a la rotura del motor extractor de un pozo. Gracias a los regantes de la zona se han abastecido. Esta tarde está previsto que el agua potable quede garantizada. Eso en Baza. Bueno, en el Barranco del Sol, Pedanía de Almogía en Málaga, la falta de agua se remonta en algunos casos hasta 20 días. No cae ni gota del grifo y con la que está cayendo. ¡Agua ya! ¡Agua ya! ¡Agua ya! ¡Agua ya! Es la indignación de los vecinos de Barranco del Sol. 200 familias que llevan todo el verano sufriendo cortes de agua. No tenemos agua, llevamos sin agua 5 o 6 días. Y este problema que tenemos, ni agua es para beber, para beber vamos a la fuente blanquilla por ella. Si no podemos lavar, no podemos hacer nada. Aquí viene cada otro día cuando viene. Y una vez te da la lavadora medio lavada, otra vez te... Y eso es un caso nuevo lo que tienen con el agua. Y mi marido tiene que ir a la cierra, cada otro día tiene que ir a la cierra, a cauche, a antequera, a donde sea. Porque el agua esta es que tampoco lo puedo beber. A diario tenemos que estar yendo a la fuente porque la tenemos que acarrear en cacharras. Y este es el agua que tenemos para ducharnos, para hacer de comer y todo. Una fuente que hay a varios kilómetros. Y esta es la única agua que traigo ahora, ahora toque yo otra vez. Y gastando el gazoy, la gente allí que hay cola en la fuente y todo para llenar las cacharras. Porque todas las barriadas estamos sin agua ninguna. Este es el agua que te digo. El agua de Frente Blanquilla. ¿De dónde viene este agua, Juan? De Frente Blanquilla. De una fuente que hay arriba. Almacenan el agua de fuentes y manantiales. Y es que cuando vuelve el suministro no se atreven a usarla. Pues esta es el agua que hemos recogido en las casas. En parte de las casas y solo un par de horas. Esta es agua, como podéis ver, no es potable. Esto es barro. Y esta es de la mejor que hemos recogido. Yo la consumo para gasto en la casa, para la comida, porque hierve, pero para beber. No la podemos ver. ¿Todo el día carreando garrafas? Cada otro día tiene que ir con una furgoneta a por ahí. Un problema que provoca situaciones límite. Esta vecina, que padece cáncer de colon, necesita más de 300 litros de agua al día. Llenar este depósito con 10.000 litros le ha costado hoy 100 euros. Apenas le durará tres semanas. Vemos gente aquí que llevamos unos 10 días, otros 20, otros 10. Eso es un cachondeo. Es un cachondeo que yo que vivo aquí mismo. Y que dicen que echan el agua y que llevo ahora 6 o 7 días sin llegar agua a mi casa. Es una vergüenza. ¿Y si se apañó una familia, Juana, sin agua? Pues no lo sé, porque yo no sé cómo nos des a mi hijo carreando canteras para bañarnos. Parvate y así estamos. Y así no se puede vivir. Por eso hoy piden soluciones. ¡Aguaya! ¡Aguaya! La empresa concesionaria, Aguas de los Verdiales, les comunica a través del ayuntamiento que el suministro se está restableciendo desde esta mañana. Me han dicho que mañana están llenando las cubas, las IBE. Y mañana empezarán a salir por la parte norte. ¡Aguaya! 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 Es su mayor deseo no tener que volver a preocuparse por la ausencia de agua en sus grifos. Sorprende la imagen de un barco de la altura de un edificio en pleno Guadalquivir por Sevilla. El crucero más grande que ha arribado a la capital andaluza traslada a 600 pasajeros. Es un barcón exclusivo. El viaje internacional llega a costar 15.000 euros incluso. Nosotros ahora les invitamos a conocerlo por dentro. Es uno de los más lujosos del mundo y por primera vez atraca en el puerto de Sevilla. A partir de 6.000 euros y con 300 habitaciones, el Azamara Journey nos invita a soñar. ¿Listos? Nosotros tenemos 42 suites en el barco en un total de 350 cabinas. ¿Cuánto cuesta esta habitación para dos personas? Cerca de 15.000 euros. ¿Qué le parece Sevilla? Muy linda, muy linda. Voy a salir más tarde para ir a ver los monumentos y la catedral, el aucazar. Esta es la biblioteca del barco donde tenemos un piano donde los pasajeros pueden tocar. Me gusta Sevilla. Me gusta Sevilla. Ahora vamos a visitar uno de los restaurantes que se llama Aqualina, que es un restaurante de frutos del mar como una cocina mediterránea. Nosotros tenemos cuatro restaurantes en el barco. ¿Cuál es la comida favorita del pasaje? ¿Por qué se le cantan más? Hay muchas opciones, pero seguro que el filet miñón, la cocina. ¿Cómo fue ayer la llegada a Sevilla? ¿Fue emocionante? Sí, era muy emocionante, ¿sabes? Y toda la gente que estaba al lado, que estaban saludándonos, diciendo hola. ¿Qué le parece a usted que un barco tan grande esté aquí en Sevilla y tan lujoso? Esto es bonito para Sevilla, ¿no? Y además yo creo que le da a Sevilla un poquito de alegría. Que me tenía que tocar mi argo y yo también irme con ello. Y un total de 600 pasajeros que se atreven a visitar Sevilla en uno de los días de más calor del año. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la ciudad? La catedral y la giralda. ¿Cómo llevan el calor? Pues muy mal, muy mal. De hecho, yo desde temprano ya le estoy diciendo, desde que nos montamos en el autobús, oye mira, comprarse botellas de agua, echarse cremita. Les decimos que se pongan siempre a la sombrita. Las tiendas de souvenir hoy se trotan las manos. Esta mañana ha habido más afluencia de lo normal. ¿Qué es lo que más has vendido tú? Camisetas. Los norteamericanos camisetas y gorras. Sí, sí, sí. Muchos imanes, muchos abanicos, sombreros, bastante. Y ya sí alguna cosa de cerámica típica de aquí de Sevilla. Será en octubre cuando Sevilla vuelva a recibir a otra gran embarcación de lujo. De momento nos conformamos con estas vistas. Y lo veremos, por supuesto, en Andalucía directo, como también la Feria de Almería a esta hora. Hoy es el día de los pequeños, hoy es el día del niño, y en el recinto ferial, desde primera hora de la tarde, las atracciones son más baratas, que siempre suman. De hecho, es el día más esperado por los ferientes, ya que aumenta de forma considerable la asistencia de público. Anoche los protagonistas fueron también los jóvenes, asistentes al festival Maldito Sol, en el que actuaron, entre otros, Love of Lesbian, un festival de música ininterrumpida desde el ocaso hasta el amanecer. Y es que la Feria de Almería da mucho de sí. Y de Almería a Málaga, a un lugar que es la ciudad también de la diversión. Treinta millones de visitas durante cuarenta años. El éxito de permanencia de Tivoli World, el parque de atracciones por excelencia en Veramádena, Ana Rufián. ¿Dónde vas a pasar la tarde? Fernando, espérate, es que tengo una venganza pendiente, pero es que se me ha dislocado un poco el barco este. Mírala. Que solo sé dar vueltas. A ver, que me han dicho. Si quiero ir a la derecha, le tengo que dar a la izquierda y luego darle gas. Pero es que viene aquí otra vez el gran ahí, ¿no? Lo hago con loco en el agua. Yo le voy a pasar el testigo a José Luis y mientras te cuento... Yo me quiero subir ahí, ¿eh? José Luis. Pero ¿tú te puedes creer esta locura? Menos mal que solo somos cinco, ¿eh? Bueno, aunque hay dos barquitas que son para dos personas. Yo voy aquí con José Luis, que es el que sabe manejar esta barca de verdad. Y te puedo asegurar que mis amigas, no sé si las estás viendo, que vienen desde Marbella a pasar la tarde en Tivoli. Alicia y Joyce, están las pobres que no dan abasto porque tenemos aquí a tres chicos que nos están acosando literalmente, ¿eh? En una forma de deligar como otra cualquiera, ¿eh? Bueno, de deligar o de divertirse simplemente porque estamos aquí para pasar un buen rato. Muchísimas personas que vienen cada tarde, Fernando. Siete euros vale la entrada. Precio especial y adaptado a la crisis. Me estoy mareando a la vez que te hablo, ¿eh? No lo mal, no lo mal. Te aumento todo esto mientras doy vuelta. Anita, te hemos querido poner a prueba hoy. Hemos dicho, ¿cómo será Ana Rufián el trabajo de ella, siempre profesional, pero dando vueltas? Lo conseguirá, lo están logrando, ¿eh? Lo están logrando. La gente de mi pueblo que me conoce bien sabe cómo me las gasto yo en los autos de choque. O sea, fatal. Verás cómo suelte el micro. Ya te digo, es que no sé conducir porque, claro, me dice, para ir a la derecha hay que girar a la izquierda. Y además tenemos aquí a estos, mis acosadores particulares de esta tarde que no nos dejan. Lo que tú decías, Fernando, 30 millones de personas han pasado por aquí. Y Tivoli que sigue dando muchísimo que hablar. Parque de atracciones referente en Andalucía. Y muchos artistas que han pasado por aquí a dar conciertos, José Luis, y muchos también que van a seguir pasando, ¿verdad? Fíjate, fíjate en lo que viene estos próximos días. Nos lo cuenta José Luis. Bueno, pues mañana tenemos a Celia Flores y a José Mercé. Y el viernes tenemos a David Bustamante. Celia Flores, la hija de Meza Flores, la nítica Marisol. Exacto, exacto. Que estrenadisco, por cierto. Y después haremos un tributo a Eric Clapton el sábado. José Mercé, por cierto, también. José Mercé, también Merche, el día 30. O sea, tenemos muchos conciertos. Estamos de aniversario, como tú dices, 30 millones de visitantes y disfrutando aquí en las atracciones. Pero que por aquí han pasado Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Bonnie M. en su día también. José Mercé, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Sergio Dalma, Rocío Curado. Pues con eso te dejo, Fernando, que hay que venir a Tivoli a un concierto o a divertirse tanto como nosotros. Te dejo que, lo que te decía, tenemos unas cuantas venganzas pendientes por aquí. Lo está pasando bomba, ¿eh? Fíjate, ala, otro chocazo más. Ahí está Anita Rufián, con sus amigas pasando la tarde en Tivoli World. Una magnífica recomendación, por ejemplo, para este fin de semana. Otra recomendación. El cantautor El Barrio, que se retira hasta 2015. Hay que verlo, si lo quieren ver en escena es ahora, ¿eh? Tres años se retira para dedicarse a componer, asegura. De momento, hoy de una intensa gira con el nombre Tour Espejos, en la que va a actuar, pues, en Granada, por ejemplo, o esta misma noche en el puerto de Santa María. José Luis Figuereo, así se llama el popular El Barrio, espera llenar su plaza de toro, la del puerto de Santa María, en el único concierto en su tierra natal. Una cinta que, por cierto, va a contar, nos cuentan, pues, con sorpresas, ¿eh? Esta noche en el puerto, próximamente en Granada. Y nosotros, próximamente, mañana mismo, a las 7 de los 20, les esperamos aquí en Andalucía Directo. Llega, cómetelo. Buenas tardes. Es que nos brindaba que yo ataldeceré, ya cuento los segundos, los minutos y las horas, que me queda en esta vida, pa' poder volver a verte. Y deseaba que esa noche nunca terminara. A mi cuerpo se ha hecho presa de la sonorancia. Dice que las aventuras son cosas de San Luis. Qué maldita la palabra que se dice sin conciencia. Si te sientes sola, manda un mensaje con el viento. Yo voy a dejarme la ventana llenca. No se alzó el mar, me da el perfume de tu cuerpo Y tengo la suerte que me prende la novia